Gracias, señor Presidente. Hoy creo que tenemos un problema de temporalidad. A las 11 y media de la mañana del 9 de mayo, en tiempo presente de la República Argentina, fuerzas políticas que desde distintas perspectivas tienen miradas distintas del país, resolvimos tres temas centrales para el desarrollo productivo, para el crecimiento, para la prosperidad de nuestra nación. Sacamos una ley que tiene que ver con el financiamiento del sector privado, estímulo a nuevas formas de contraer capital para el sector productivo, a la pequeña y a la mediana empresa. Luego avanzamos en normas que facilitan la competencia, que permiten mejorar nuestra estructura productiva, la relación entre producción, el trabajo y el consumo. Luego avanzamos en un proyecto de acuerdo de imposición de ganancias tributarias con la República Federativa del Brasil, nuestro principal aliado y socio estratégico. La Argentina en presente con las diversas fuerzas políticas trabajando para crecer y desarrollarse. Y a las 12.45 en punto entramos en el túnel del tiempo y mirando al pasado los muchachos peronistas todos unidos combatiendo al capital. Y luego nos piden racionalidad convocatoria al diálogo cuando los mismos con los cuales estamos hablando cada uno de los temas que preocupan a nuestro país se juntan con aquellos que no acompañan un solo proyecto y solamente se ocupan de tirar piedras y nos piden racionalidad cuando se inmiscuyen porque no negamos el debate. Nos parece excelente el debate y hoy lo estamos dando. No tengo una palabra para agregar a lo clarísimo de las expresiones de Laspina, de Pastori, de Borsani, de Hernández, de Villalonga, de nuestro blog que se ha dicho lo que pensamos y cómo miramos esto. No tengo nada que agregar. Pero sí tengo que decir que cómo funciona este Congreso tiene mucho que ver con cómo podemos generar inversiones, desarrollo, credibilidad. Y este Congreso actuó muy mal, actuó con ligereza frente a temas complejos. Nosotros empezamos queriendo modificar políticas tarifarias que son exclusivas del Poder Ejecutivo con proyectos sin siquiera despacho de comisión, 29 proyectos contradictorios a tratar al voleo para meterse en temas que son de exclusiva competencia del Ejecutivo. Eso es racionalidad, eso es hacer las cosas bien, eso es querer dialogar. De ninguna manera, así no se hace. Acá hay diálogo abierto. Los gobernadores conversan con el Ejecutivo, cada uno tiene el espacio donde desarrollar sus ideas. Y si quieren debatir la política energética, hagan un proyecto de declaración acerca de los contenidos de lo que quieren, pero no vengan a meterse en las tarifas, no vengan a meterse en los contratos entre el sector público y las concesionarias, porque cómo vamos a generar energía para crecer si les cambiamos las condiciones contractuales a quienes convocamos para invertir. Nosotros creemos que así no se hace, así no se progresa, así no se prospera. No lo lograron, no lo hicieron. Recibimos un país que tenía su sistema energético absolutamente colapsado. Cuando hablamos de tarifas, hablamos de los contribuyentes, hablamos de los usuarios, de sus dificultades, y por eso viene la tarifa social. Pero cuando hablamos de tarifas, también hablamos de política energética, de cómo generamos energía, si seguimos generando energía contaminante como hicimos en estos últimos años creciendo en 240% el dióxido de carbono, o si invertimos lo que estamos invirtiendo ahora para energías renovables y limpias, como se está haciendo para cambiar la matriz energética. Discutamos todo, pero discutámoslo en serio y no hagamos el mamarracho de sancionar esta ley. Si esta ley se aprueba, vamos a tener intromisión del Poder Legislativo en el Ejecutivo, vamos a desconocer el derecho de reserva de la administración pública, vamos a desconocer la separación de poderes del gobierno republicano, vamos a vulnerar la presunción de legitimidad de los actos administrativos de la autoridad competente y legítima, vamos a estar retrocediendo. El Presidente de la Nación a un proyecto como este, tiene la obligación de vetarlo porque está metiéndose en las facultades específicas del Presidente de la Nación. Y si no alcanzara con esto, con solo mirar el Presidente de la Nación, el informe de nuestro colega Luis Pastor y ver el mamarracho que se está probando, con eso solo lo tiene que vetar. Gracias, señor diputado.